No tuvieron tiempo ni siquiera para reaccionar. Grande fue su sorpresa al reconocer que eran los mismos que les robaron todo su esfuerzo. En una primera cámara ubicada en esta botica del centro de Lima, todo transcurre con normalidad. De pronto dos sujetos irrumpen. Uno de ellos muestra un arma, señal para no poner resistencia. El segundo obliga a uno de los empresarios a abrir una reja para empezar a buscar en los mostradores. Hoy también llamé a la policía 105 pensando que van a venir en ese instante. Pasó una hora y media y no venían. Me colgaron en tres oportunidades. Mientras recoge el dinero por las ventas del día, el segundo se queda como campana. La dueña los observa con detenimiento y no puede creerlo. Son los mismos individuos que le robaron 7 mil soles hace apenas dos meses, pero esta vez venían por más. Me siento muy indignada porque como pequeña empresaria quiero salir adelante y con esto no puedo. Con su esposo en el suelo y ella muerta de miedo, uno de ellos va en busca de artículos de valor. Su cómplice despacha a los clientes para no ser descubiertos. Momentos después se dan a la fuga. El negocio se ubica en la avenida Nicolás de Pierola y escasos metros de la Universidad Federico Villarreal. Se les notaba el rostro, no hicieron nada. Ahí quedan. Es indignante, la verdad. La empresaria reveló que la policía pidió que no hagan público los videos, pues los sujetos se esconderían. Hace dos meses el mismo par les robó y difundimos las imágenes. Pese a que sus rostros están plenamente identificados, quedó comprobada la inacción y el débil trabajo de nuestras autoridades. Gracias.